Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti signo de libra en esta semana te dice el tarot que ha llegado el momento de que le agradezcas a tu poder superior que siempre está a tu lado. Él es el que te ayuda a salir adelante tanto de problemas físicos, mentales, espirituales, emocionales. Él siempre está a tu lado, incluso económicos. Todo lo que le pidas te lo da a manos llenas. Pero tú tienes un pequeño detalle, querido libra, que en el amor te dice el tarot que ha llegado el momento de estar pensando cosas negativas en la cuestión amorosa. En esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad, te sientes con emociones débiles, te sientes con emociones que no te están dejando una satisfacción. Ha llegado el momento de tomar una decisión concreta en tu vida sin que más adelante te arrepientas. Porque esto es lo que a veces sucede. Tú dices sí y a los dos, tres días dices no o incluso en ese mismo momento cambias de decisión. No estás seguro de que si con la persona que estás viviendo ahorita una relación nueva tienes poco de que se están conociendo. No estás seguro, no estás segura de que sea una persona que te pueda llevar a la satisfacción en una relación. Y también tú no estás seguro o segura de que seas tú el indicado para poder satisfacer a ese ser humano. Pero lo que más importa aquí es lo que esta persona te transmite en esta nueva relación. Si no estás a gusto, si no estás segura, ha llegado el momento de tomar una verdadera decisión para que no sigas lastimando las emociones o alentando, alimentando las emociones de las personas con las que te rodeas en la cuestión amorosa. En tu matrimonio, en tu relación de pareja, te dice el tarot que debes de tener las emociones firmes. Debes de saber qué es lo que realmente quieres en la relación. ¿Para qué están juntos? ¿Para qué unieron sus vidas? ¿Cuáles son las metas en pareja? ¿Cuáles son las metas tuyas individuales? Entonces platícalo con tu pareja, platica con esa persona que compartes tu vida para que entre los dos puedan llegar o puedan establecer metas y a partir de hoy empiecen a trabajar bajo esos caminos que ustedes quieren alcanzar en pareja. Porque por algo decidieron unir sus vidas para tener logros de pareja, para tener satisfacciones. Así que platica con tu pareja para que entre los dos tomen nuevos rumbos y que la relación no sea contradictoria de uno contra otro. Si estás en un momento de soltería, te dice el universo, no te angusties, no quieras encontrar ya el amor porque no te va a llegar. Necesitas ponerte en paz con tu poder superior. Necesitas poner en paz tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Date el tiempo que no te habías dado desde hace mucho tiempo para que cuando llegue esta nueva oportunidad a tu vida, el universo te ponga el amor indicado y tú estés listo o lista para disfrutarlo. En la prosperidad, te dice el tarot, que a lo largo de esta semana vas a tener algunos conflictos en tu negocio o en tu trabajo, pero no hay de qué preocuparse. Tú tienes la protección de tu poder superior y él es el que te va a dar las ideas, las palabras, te va a poner en los caminos indicados para solucionar estos pequeños problemas que puedas llegar a vivir a lo largo de esta semana. Toma decisiones firmes, contundentes en tu negocio, en tu trabajo. Todas las ideas que lleguen a tu mente, llévalas a cabo para que nunca dejes de ser una persona emprendedora, una persona exitosa. En tu prosperidad, te dice el tarot, que esta semana tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. El día lunes tienes que iniciar con todas esas ganas, con toda esa emoción para que todo se vaya dando de la mejor manera. Tu número de la suerte es el 7. El 7 es un número que representa a nuestro Maestro Jesús. Es un número cabalístico, es un número maravilloso que te abre las puertas que tú tocas, que te abre las puertas hacia el terreno espiritual. Es un número muy importante. Así que esta semana es tu número de la suerte, el color que te va a ayudar a tener esa paz, esa tranquilidad y ese equilibrio que te caracteriza como una maravillosa balanza es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.